Mamá, quiero dar una vuelta en el Airbus 330-200. De los nuevos Airbus. El nuevo que han traído hoy. Por eso, nuestro equipo de producción se trasladó hoy al aeropuerto y revisó esta aeronave de cabo a rabo. Bueno, sí, buenas tardes. Entonces, el primer elemento a destacar, a primera vista, usted le dice, no, un avión. Un avión, dice usted. No, eso sí. ¿Quién lo trajo? El ministro Randazzo, ¿no es cierto? No. Muy bien, está muy bien. No sé quién lo habrá manejado eso. ¿Quién? Randazzo. No, no. Randazzo prueba todos los trenes y los aviones también. No, no los maneja Randazzo. ¿Ah, no? Ni los aviones ni los trenes. Ah, bueno, entonces se la pasa eludiendo responsabilidad. Bueno, no sé, pero ¿habrá un tipo de Airbus que trae el de los aviones o ya es uno de Aerolíneas que lo trae? Sí, no sé, eso no pregunté. ¿Por qué no lo preguntó usted que fue a hacer el informe? No, no, no. Para mí lo viene trayendo cualquiera. No, porque lo entregan llave en mano, vio que le dicen. ¿Llave en mano? ¿Tiene llave? ¿Los aviones? ¿Para qué? Tienen miedo que se lo afanen. Pero, ¿cómo enciende el motor? Con un botón. La llave es para que otro no lo encienda. Sí, no sé qué tiene. ¿Quién se va a afanar un Airbus 330? No, mire, se han afanado las avionetas, se llevaron las avionetas hace poco. Esas tienen llave. Sí, así que... Porque usted las puede estacionar o ocultar en el fondo de un campo. Pero bueno, ¿cómo es? Bueno, yo estoy muy interesado en viajar. Bueno, a primera vista llama la atención que para quien es un nebo de la materia y ve un avión por primera vez, dice, bueno, que va a cruzar el Atlántico. ¿Quién ve un avión por primera vez? No, uno de los... Un niño de un año. Uno que va a cruzar el Atlántico y dice, tiene que tener cuatro motores, no dos. No, hace mucho que andan... ¿Tienen con dos motores? A mí no me gustan con dos. Me gustan con cuatro y, a ser posible, con seis. No, así... Como los rusos, esos que tienen seis, se... Sí, se rompe uno y así. Y va el otro. No, pero estos también, parece que son más seguros. Y ahorran mucho combustible. Sí, sí. Así que este... Sí, casi, buenas tardes. ¿Le aguanta el tanque? Ahorramos casi todo el combustible, venimos medio con el vientito a favor y llegamos... ¿Qué? ...con nada. Llegamos con el olor. No. Eso es... Los viajes son todos con el corazón en la boca, porque venimos ahorrando combustible. Ya cuando nos estamos acercando al hemisferio sur, le decimos a la gente que empiece a tirar alguna cosa. Pero, mire... Mire, qué sé yo, mire esos zapatos que tienen, ¿para qué los quieren? Tírenlo. Pesan como medio kilo cada uno. Y así, con menos peso, ¿me interpreta? Sí, buenas tardes. Sí, pero cualquier percance que pueda tener, tiene que hacer tiempo. Vio que a veces está ocupada la pista en el aeropuerto. ¿Por qué está ocupada? Porque están aterrizando otros aviones. O están despegando otros aviones. Claro, o están comprando otros aviones. También. Están llenos de gente que... No, y entonces le dicen, no, date una vuelta. Claro, y volvé. No, y volvé, bueno, va dando vueltas por ahí. Nunca le tocó eso que tiene que dar vuelta. Sí, sí, sí. Y ahí tiene que... Necesita combustible. Usted no puede estar sin combustible. Ah, bueno, entonces, lamentablemente... No, señor, cuando... Estamos ante una compra completamente equivocada. No, señor, cuando decimos ahorro... Pero bueno, cuénteme las comodidades. Yo como pasajero, ¿cómo puedo estirarme bien, todo eso? El baño. Sí. Ah, el baño. No hay muchas novedades en el baño. Para mí lo principal de un avión es el baño. Que sea grande. Bueno. No como los que hay por ahí en algunas aerolíneas. Yo tengo una novia, por ejemplo... Sí. ...que es un poquitito robusta, digamos. Sí. Y no entra. La tengo que reempujar. Bueno, reempujar, no sé. Quizás con alguna maniobra no ingresa... Sí. Y tengo otra novia que le da miedo meterse adentro del baño. ¿Tiene una fobia? Sí. Tiene, creo que es... No, ¿cómo es? Hidrofobia. Pero... ¿Hidrofobia cuál es? Esa que te muerden los perros, ¿no? No. Algo así tiene. Eso, usted se compone con la rabia. Entonces, no le gustan los lugares cerrados, qué sé yo. Entonces, como es tan chico el baño... Sí, pero... Y un día se la dejaron adentro del baño... ¿A su novia? Sí, sí. Y no le abrieron, no le abrieron. Fue y vino tres veces a Madrid. Pero es que la dejaron varios días, ¿por qué? Sí, sí, varios días. No es justo que nadie iba al baño. Y la puerta se había trabado. Hasta que por ahí abrieron y habían desmayado con los ojos así. Sí, además estaría ahí... Y bueno, entonces no quiso subir más. Ahora yo estoy interesado en aviones con baño grande. Incluso... Déjame que le dé una sugerencia, Randazzo. Sí, sí, digáme. Un baño medio más público. No individual. Que entre más gente. Que entre más gente, que entre y salga así con mingitorios. Hombres, mujeres. Sí. Y no es cierto, es una forma de... No, pero también si es muy grande es inseguro porque la gente circula. ¿Y qué? Y se tiene que sentar. No puede estar todo el mundo caminando por el avión. Ah, tiene razón. En un vuelo. ¿Cómo se hace cuando hay una turbulencia adentro del baño? ¿Hay de dónde agarrarse? ¿Acatarse o qué? No, usted se agarra. Ajá. Igual le recomiendan... ¿Quién es? No, le golpean la puerta. Sí. ¿Quién es? Y le dicen... Entendí que golpeaban la puerta. ¿Qué pensó que creí que era? Una bocina. Claro, en este caso sí golpeaban la puerta. Le indican que hay turbulencia que tiene que volver a su asiento. Y le digo, mire, por las mismas razones no puedo volver a mi asiento. Bueno. Digo, trate de ir... Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario. Pues ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene horario. Bueno, sí, señor. Pero a ver si puedo ir redondeando. Sí, claro. Basta de circunloque. Sí, sí. Porque tiene que estar... Igual hay un parlante en el baño. Nunca me tocó que me hablaran... No, yo me asustaría mucho. Sí, pero tiene que haber. Estás en el baño, ahí en la soledad del baño. Y por ahí sentí que hoy empezás a oír voces. Le dice... El comandante. Termina con esta vida de pecado. No. Esas son sus voces interiores, será. Claro. Pero el comandante no le dice... No se habla el comandante. Le da información del vuelo. Hay algunos que son muy habladores. Me gustan a mí los habladores. Sí. Pero no dejan dormir. Están de... No, no. A mí me gusta el hablador, que es señal que está vivo el tinto. Que hay alguien. No. Mirá si se tiró en paracaídas y estamos solos. ¿Y usted prefiere que le diga la verdad al comandante? Que le diga... Vamos a atravesar zona de turbulencia. Va a ser una media hora. Sí, que se va a querer morir. ¿Qué? Se va a arrepentir de haber subido. Pero después va a estar todo bien. Pero después va a estar todo bien, siempre y cuando. ¿Me entiendes? Porque a veces... No sé si conviene que le digan todo lo que va a suceder. No, a mí me gusta que me hablen. Pero hábleme de las comodidades. Bueno, ¿tiene pantallas individuales? ¿Pantallas para qué? ¿Para brincarse? No, para ver películas, usted vio que tiene... Están como televisores, pero que están... No me diga, qué novedoso. Hace 40 años que hay televisores. Bueno, pero ahora esto también viene con lo mismo, pero son individuales y vienen en el respaldo del tipo de adelante. Sí, y ¿dónde quiere que verla? ¿En su propio respaldo? Sí. ¿Cómo se tiene que poner de rodillas y mirar para atrás? Muy enojoso. No, algunos la tienen colgando, señor. Sí, he escuchado. Bueno. Le baja de un dispositivo que está más o menos a la altura de donde está la luz. Es un garrón. Sí. Todo es un garrón. Sí, sí. Pero este es cero kilómetros. No, este sí que... Por lo menos tienen DirecTV o algo. No, tiene las películas. Usted toca con un botón, elige la película. ¿Cuántas películas tiene? Porque la última vez que fui, primero no andaba. Sí. Y segundo, las había visto. Bueno, porque si usted viaja seguido, creo que hay tres de ida y tres de vuelta, una cosa así. Tres películas, nada más. Creo. Sí. ¿Cuántas quiere tener? No es un cine... Yo quiero elegir, como en mi casa, que hay 114 películas. Las vi todas. No las cambian nunca. Desde que se fundó la televisión, están esas 114 películas. Sí, peor son las publicidades de los canales de cable, que repiten los mismos fragmentos. Sí. Hay un canal que pasa Sandra Bullock, un resumen de la carrera de Sandra Bullock, en cada tanda. Sí, es el canal universal. Sí, con ojos. Watch On, se llama. Sí, sí. Y aparece. Sandra Bullock, dura como 15 minutos. Pero basta, ya sabemos todo. Basta. Y vos estás viendo Doctor House, que también ya la viste, imagínate. Pero sí. Es todo un revival. Además, todos mis zapping televisivos, para evitar ver una película de Sandra Bullock, la tengo que ver ahí. Sí, la película está dedicada a la evitación de Sandra Bullock. Sí, y aparece inevitablemente. Es imposible. Bueno, no, pero acá quizás ahora haya más películas para elegir en el avión. Comidas. Debe haber un menú más. Comidas. La comida no viene con el avión, sino la contrata. Bueno, pero el avión tiene que tener, con un avión con mayor capacidad y mayor comodidad, puede haber mayor variedad de comida. Te la pueden dar caliente, por ejemplo. Sí, se la dan caliente. Si hay un sistema de cocinas. Bueno, no, tiene lugares para calentar como un microondas, un conservador así de calor. Poner unos mangos más, poner algo más. ¿Y qué va a poner? No importa, qué sé yo. ¿Y qué va a poner? Pizza no te pueden dar, porque la pizza no se puede calentar en el microondas. No, tiene que salir. Te quedan con una goma. Sí. ¿Y entonces qué? Yo pago un potosí. Para comer pizza, pago un potosí, ¿no? Bueno, es peor lo que te dan para comer, que ni siquiera se sabe qué es. Bueno, sí, le dan los mostacholes, unos fideos mostacholes. ¿Cómo te va a dar mostacholes, un avión moderno, qué sé yo? Sí, pero le cierren muchos algunos. Tiene que tener cocina como acá con estos restaurantes. Sí. Que tampoco me va a decir que tienen muchos, que digamos. Sí. Y entonces te tienen que dar unos platos, así, con una cosa chiquitita, una berenjena con almendras en su propio jugo. Sí. En el caso de que lo tuviera. Y te lo dan ahí, y vos por lo menos te sentís que tenés un poco de clase. Bueno, pero si usted va a primera clase... Ah, en primera clase, ¿qué hay? Se puede apolillar, ¿no? Hay cama directamente, una cama capitoné. No, o sea, hace... vamos a decir, ¿cuántos grados? No, yo iba a hacer 180. No, en los que había antes tenía 180. Sí, sí, alguno, sí, pero... Ahora no, no, no hay tanto. Sí, porque viaja más gente en avión, no hay espacio. Claro, o sea, que es más incómodo, digamos. Méteme pasajero. Pero ahí usted puede pedir a la carta, ahí le dan un menú. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se va a servir? Ah, ¿la copa de bienvenida se la dieron? No, ¿cómo es? ¿En qué significa? Le dan, cuando usted llega, le dan una copa de bienvenida. Espera que no tengo mano. ¿Por qué? Porque cuando llego al avión estoy con un bolso en la mano, una guitarra... Bueno, sí. ...tratando de ver cuál es una copa de bienvenida. ¿Qué quiere que tome? No, bueno, esperamos que... Mientras me la tomo están todos haciendo la cola. ¿Cuándo no arrancamos más? No, bueno. ¿Qué me siente para darme la copa de bienvenida? Se instala un poco y le damos la copa de bienvenida. Sí. Mucho antes de que el avión empiece a moverse. Sí, sí, son como tres horas antes de que empiece a moverse. Más o menos. A mí deme una cebenaca o manise. Bueno, tiene otros platos más sofisticados. Fíjese en la carta, ¿eh? A ver, la carta. ¿Qué es esto que dice acá? Esto es carré de cerdo con salsa agridulce sobre colchón verde. ¿Sobre un colchón? Sobre colchón de verdes. Carré de cerdo con salsa agridulce. Sí, señor. ¿Sobre un colchón de qué? Verde. Sí, de verdes. De hojas. ¿Se va a servir eso? No. Viene con ciruelas, si quiere. ¿Con ciruelas? ¿Cómo le va a poner ciruelas al chancho? Sí, el cerdo se lleva muy bien con la fruta. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. Con el puré de manzanas, con ciruelas, quizás tomates disecados. Sandía. No, sandía no. Sandía no. Bueno. Ah, ¿sabe qué le dan en primera división? Un neceser. Con peine, lo que usted quiera, dentífricos, espillo de dientes, una toalla. Pantuflas. ¿Pinza de depilar tiene? Hay una pincita, no sé si es para depilar esa pinza que... Es para sacarse un pelo. Y sí. Bueno, no sé si es para depilar. La idea de la pinza de depilar es para sacarse los pelos de a uno. Sí, pero... ¿De a cuánto se los quiere sacar? Porque son 12 horas, ¿entiendes? En 12 horas uno tiene paciencia y se puede depilar con un guante de boxeo. Sí. ¿Bajan allá en barajas? Bajan todos los lampiños. Barajas, sí. Tráigame un mozo de baraja para jugar acá con... ¿Cómo nos dan baraja, dados? Sí, yo creo que si lo pide, uno le dan barajas, ¿eh? Le tienen que dar. Yo creo que hay. Buenas tardes. Tráigame un mozo de baraja con mujer de nuda. No, no, señor. ¿No hay... ¿No hay sala de juego? Pimpón, ponele. No, pimpón en un avión. Sí, en un avión. Estamos en un avión, señor. Se le va la pelotita para cualquier lado. Ya de por sí se va. Sí, tiene razón, ¿no? Porque como va a mil kilómetros por hora... Sí. ...cuando la pelotita queda en el aire, arranca para atrás a mil por hora. No, no es así, ¿sí? Sí, claro. Viaja todo a mil por hora. Sí, por eso. ¿Las pelotitas también? Pero las pelotitas cuando queda en el aire, no. Ah, sí, señor. ¿Pool? ¿Hay pool? No, no hay pool. No, no, no. No hay ningún avión en el mundo que tenga pool. Ninguna línea aérea, ni siquiera esas de los Emiratos Árabes, están dando ese servicio. ¿Cómo son las líneas de los Emiratos Árabes? Bueno, son en... A mí me gusta mucho un avión lujoso. Bueno, tiene un sistema de luz del techo. ¡Oh, qué notable! ¡No, espere! Con razón cuesta tan caro. Claro, pero si no tiene que andar tanteando con una linterna. O con una vela, imagínese. No, es un sistema de luz que en la noche hace una fantasía de estrellas. Que usted parece que está a cielo abierto. Es algo que no me gustaría que me pareciera. Si hay algo que no quiero que me parezca cuando estoy en un avión, es que no está el techo. Pero usted va mirando... No me despierto, miro para arriba, veo el techo, entro en pánico, me agarro, me tiro por la ventanilla. No, es una situación para el relax del pasajero y para la ubicación horaria, porque usted tiene que viajar a Dubái. Solamente van a Cubái. No sabe qué hora es. En Cubái no, no saben. A Dubái van, Dubái. A Dubái, sí. No, a Cubái. Va a Cubái también de venir. Sí, seguro. También de venir. Ahí donde está ese hotel que parece una vela, ¿no? Sí. Hay uno en Montevideo, así. Piano, ¿no? Hay un piano para que toque Moreira, por ejemplo. Moreira cada vez que vamos a algún hotel... La guitarra toca Moreira. No, no, usted no lo vio. Cada vez que vamos a un hotel y hay un piano, Moreira hace poco. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿cuál pianista? Sí, pero en el avión un piano... En el avión... Escúcheme, un piano y un pianista son cinco pasajeros que metemos. Hay que... Dejen dormir, le dicen. No, todos, todos con la copa esa que usted me había dado. Miren cómo aplauden. Sí, sí, este es un público fantástico para mí. Pero vio cómo aplauden a los pilotos algunos cuando aterrizan los pilotos, a veces a... Aplaudiendo al pilotos. Sí, a uno lo sacaron en anda el otro día. Le hicieron repetir el aterrizaje. No, señor, déjeme. Sí, empezaron una más y no molestamos más. Entonces el tipo levantó vuelo, le dio otra vueltita más y aterrizó de nuevo y estaba... ¡Bien! Cinco veces tuve que... ¡Ey, señor! Vamos a llegar tarde a donde queremos asistir. Bueno, no importa, pero... No hay piano. No, no hay piano. No hay piano. ¿Bingo? Tampoco, si usted quiere, si va en grupo... Pero eso, bingo, este no tiene voluntad. No, es bingo. Estamos 12 horas, viene un tipo, te vende los cartoncitos, qué sé yo. No, el 17, canta. Y por ahí nos ganamos algo. Se le mueven los porotos, las fichas, se... Una botella de sidra, algo. No, eso sí, le traen champagne, después se... No, no, pero digo ganar algún premio. Ah, no, ganar premio, no, no. En algunas líneas aéreas sí le venden cosas, vio. Sí, te venden también. Sí, sí, venden... Zapatos, ponele. No, zapatos no. ¿Zapatos no? Le venden productos gastronómicos, juguetes, avioncitos de la misma línea aérea, pero de juguetes. Ah, yo quiero. En miniatura. Bueno, sinceramente... ¿Está Moreira, aquel del sombrero? Sí. Para mí cualquier tipo con sombrero es Moreira. Así que sospecho que debe ser él. Bueno, vamos a ver qué hora es. Es tardísimo. Sí, me imagino porque si está ahí parado... Entre breves instantes aterrizaremos aquí mismo y comenzará nuestro show bailable. De manera que se recomienda echar a las viejas y correr las sillas en ese orden. Pausa.